Vamos a entrar ya en materia, vamos a platicar con el director de The Competitive Intelligence Unit, con Ernesto Piedras, sobre las aplicaciones digitales que han generado este llamado alojamiento de corto plazo. ¿Cómo estás Ernesto? Gusto saludarte. Rogelio, Darío, ya parece una costumbre cada viernes estar tocando estos temas digitales. Son vanguardia de este espacio. Muy feliz de estar con ustedes. Gracias. Y compartir estos materiales tan interesantes, porque si alguien no tiene conciencia del periodo que estamos viviendo, es una transición de una economía tradicional de ladrillos y morteros, se le llamaría, ahora que sigue siendo tangible, pero también lo que tiene es una operatividad digital, es la economía digital que dicho sea de paso dentro de este periodo pandémico, lo que ha resultado es en un empujón digital. Todos nos hemos convertido en consumidores más intensivos del supermercado, de pizzas en línea, transportes que pedimos en línea. Y siempre que hablamos de economía digital nos referimos, casi siempre nos referimos a la parte transaccional, pero la economía digital también tiene un efecto de creación de mercado. Y lo que ha pasado con este que tú ya referiste como ACP, alojamiento de corto plazo, estas plataformas que nos dejan en línea reservar, hospedarnos, compartir experiencias, pero también, como digo, crea actividad económica, porque lo que era un departamento pasa a ser un espacio de hospedaje, una casa, lo mismo, una habitación desocupada, y vienen ganando mucho espacio en ampliar una oferta. El sector del turismo, con su más de 8% que contribuye al Producto Interno Bruto, o sea, es uno de los principales sectores y más dinámicos en generación de empleo, divisas, valor, pues aquí recibe un empujón adicional en el lado de la oferta. Si hay gente que se incomodaba, se intimidaba, no tenía el presupuesto para ir a una gran cadena hotelera, o a un hotel mediano o pequeño, aquí puede incluso ganar en esta experiencia de alojamiento de corto plazo en espacios que solían ser privados o familiares, y que como toda unidad económica, pues tiene también fuertes contribuciones económicas. Y fiscales. A partir de lo que nos comentas, buenas tardes, Ernesto, te saluda Rogelio Varela. ¿Cuál sería, digamos, que el peso económico de estas ACPs estimado para este año, y a su vez, pues, cuánto estarían contribuyendo ante el fisco, su, digamos, que la aplicación de impuestos sea reciente también para este tipo de soluciones? Querido Rogelio, qué bueno que lo mencionas, porque parte del aprendizaje es moldear el marco legal, el marco institucional y de operación de este sector, que seguimos aprendiendo a tratar con él. Hace poco una funcionaria de la Unión Europea dijo, los principios que aplican en la economía física deben aplicar en la economía digital. Y como dijiste, desde el mes de junio pasado se reformó el régimen fiscal, se iniciaron estas contribuciones. Este es un sector que dentro de ese 8.7% que contribuye al Producto Interno Bruto, el sector del turismo completo, dentro de ello ya genera y creciendo muy aceleradamente 16.691 millones de pesos, solo por ese alojamiento, solo por ese hospedaje y creciendo, creciendo mucho, creciendo entre el año pasado y este al cierre 34.3%. Si reconsideramos, Rogelio, Darío, que el año pasado la caída fue del 8.5% de toda la actividad económica. Y en este alcanzaremos a recuperar un poco de todo eso perdido. Y que exista un sector que en esa expansión, en este rehabilitamiento de la actividad social y económica, pueda crecer más del 34%, pues tenemos ahí una beta de dinamismo económico, insisto, de generación de empleo. Pero el turismo, recordemos que no es solo hospedaje, implica transportación, derrama económica por restaurantes, mercancías. Está el turismo de playa, está el turismo cultural. Cuando viajamos, queremos probar la gastronomía, queremos probar y llevarnos textiles, libros locales. Entonces, por eso para México, México es una potencia turístico, económica, y se presenta como una gran, gran alternativa para todos estos fines. Sin duda estamos ante un incentivo aliciente muy importante que aportan las tecnologías y particularmente los servicios de telefonía y de comunicación. ¿El gobierno, el SAD en este caso específicamente, está consciente de esta beta que tiene aquí? Ya lo está. Yo creo que si alguien ha sido un primer jugador en movimiento para todo este mundo digital, y no lo digo solo recientemente, la primera parte transaccional que solo pudimos hacer de manera digital fue pagar impuestos. Desde hace muchos años ya no es posible entrar a una sucursal con una formita y pagar impuestos. Lo tenemos que hacer en línea, porque genera una trazabilidad desde las cuentas bancarias, porque contribuye a la formalización, y en eso se dieron cuenta que las plataformas de audio, las plataformas de video estaban jalando mucho negocio y ya están contribuyendo también. Y ahora, y desde el año pasado se formalizó y se lanzó, como dijo Rogelio, en junio, esta contribución ya formal de la suite completa de impuestos, de IVA a los márgenes de ganancia, a los ingresos, etcétera, para estas plataformas que sustentan el alojamiento de corto plazo privado. Yo diría que es una forma de conectarnos a turistas, a viajeros de negocios, a paseantes, por la razón que sea, con pues esta novedosa oferta, y ya queda en el turista, ya queda en el viajero, la decisión de quiero ir porque los hoteles tradicionales siguen ahí con sus servicios, tal vez se van a segmentar un poco más para cierto tipo de viajeros de negocios, pero si viajas como una familia de cuatro, de seis, y una habitación no te resulta cómoda, tal vez es mejor recurrir a un formato de departamento, casa pequeña o mediana en este estilo. Ernesto, ¿y tú ves que este mercado de las ACPs siga creciendo en este 2021, ahora que pues la economía empieza pues a regresar, entre comillas, a cierta normalidad? ¿Qué bueno que lo mencionas porque de los sectores más afectados, bueno, claramente estuvo el de la aviación, pero de manera muy asociada el del alojamiento y el del turismo, pero también es de los más dinámicos que vemos ya en esta recuperación. Vamos, hoy empieza a haber hasta fenómenos de lo que se ha dado por llamar el turismo de salud, la gente que decide venir a ciudades a vacunarse, ir a otros países a vacunarse, pero en lo que es ya el turismo, en la medida en la que se ha reactivado la vida profesional, la vida social, la vida académica, pues requerimos regresar a ese desplazamiento, evolucionar a la nueva normalidad, porque seguimos con marcadas restricciones y la longevidad de este proceso no la tenemos todavía determinada, pero estas son alternativas en donde sí prevemos que si se creció un 34%, se pueda seguir creciendo a ritmos similares. Hay un doble efecto. Nosotros como viajeros lo podemos desear porque está siendo una alternativa novedosa, una alternativa atractiva económica, porque también es considerablemente más accesible para familias, para individuos, pero también porque la oferta está creciendo mucho. Me interesa mucho insistir en ese punto porque este tipo de segmento dentro del sector turístico lo que fomenta es un emprendedurismo. Quien vivía en una casa y tenía alguna actividad, de repente puede ser también un pequeño empresario con su espacio, con su hábitat y como esto, pues el conjunto de los más de Intelligent Unit, como siempre, un placer platicar contigo en viernes. Buen viernes, Darío, buen viernes, Rogelio, y un saludo a la audiencia. Gracias. Desde luego que sí.